¿Cuál es el resultado de los primeros tiempos? ¿Y bueno, obviamente en la comprensión de jugada de ustedes? Sí, creo que es muy bueno para analizarlo. En el primer tiempo presionamos mucho, atacamos mucho. Después por ahí los goles vinieron en el segundo tiempo, pero creo que fue un trabajo ya desde el primer tiempo que venía. ¿Cuán importante es para ustedes que juegan por afuera recuperar rápido la pelota y tener espacio para poder lastimar? Y mucho. Yo creo que hoy se vio, llegamos mucho por afuera. Se tiraron muchos centros hoy, así que creo que es un partido bueno. ¿Cómo te sentís vos, Guille? Quizás había partidos donde no salían las cosas como vos querías y otros que sí. Y encontrás este partido que te llena de confianza, dos goles, buen rendimiento individual. ¿Cómo lo analizás para vos? Sí, la confianza primero, lo fundamental era la del equipo. Mi compañero y más que nada Marcelo, que de todo momento me brinda su apoyo. Así que creo que después si en la cancha salen o no, obviamente uno quiere que les salga. Pero creo que es secundario, por ahí uno trabaja para hacer las cosas bien, después por ahí en la cancha no salen. Pero siempre la confianza es la que me dan los compañeros y el técnico. Un resultado quizás irreal o imaginario en otros partidos, pero cuán importante es para la confianza de cara a lo que viene, para meterle presión a los de arriba, ¿no? Sí, por ahí es irreal, pero bueno. Hay veces que terminamos uno cero y no los hacemos y hoy los hicimos. Así que creo que hay que quedarnos con que hoy se hizo. Bueno, DJ, muchas gracias y a disfrutar. Gracias, hasta luego.